Hoy no es un día cualquiera. Hoy celebramos 111 años de ser un club engrandecido cada día por un pueblo que respira por una pasión tan gigante como inexplicable. Un club surgido de las filas del pueblo, organizado sobre las bases de la igualdad y la fraternidad. Fundado con el afán de unir a los paraguayos bajo una sola bandera. Que hoy es el manto que representa la pasión incombustible de millones de serristas. Una institución que no discrimina orígenes, clases, opiniones ni creencias. Porque cuando el ciclón sale a la cancha, todo lo que nos hace distintos queda atrás. Y todos forman parte de la mitad más uno. Que siente y vive de una manera única el amor por sus colores. Ese es el gran pueblo azulgrana. Un pueblo orgulloso que no reniega de su esencia. Que no olvida a quienes dejaron la vida por sus colores. Una hinchada, la mejor de todas. Que entiende que el alivio para la tristeza es volver a alentar más fuerte que ayer. Un gentío inmenso, entregado en alma, en vida y corazón a su pasión. Una pasión que no conoce de límites. Que no se explica con palabras porque va más allá de los sentidos o de la propia existencia. La misma que llevó a sus fieles creyentes a levantar su propio templo. Donde en cada partido lo inexplicable cobra sentido. Un poder que nos es ungido al nacer. Y es capaz de convertir lo imposible en algo cotidiano. Como lograr llenar de fuego el cielo. De hacer temblar la tierra con un cántico. Y de pintar la noche más oscura con colores azul y grana. Un amor inmenso que conquistó a la mitad más uno de los paraguayos. Y enamora a quien abre su corazón a conocerlo. Esto es lo que somos y lo que amamos. Lo que nos quita el sueño. Lo que nos llena al alma. Lo que nos infla el pecho y le da sentido a nuestras vidas. Esto es Cerro Porteño. Un muro. Un muro. Un muro. Una pasión.